¿Qué presidente lo hizo? 15 preguntas para identificar bajo qué gobierno ocurrieron hechos importantes en la historia de Chile. Bajo su gobierno se llevó a cabo la guerra civil de 1891. José Manuel Balmaceda. Durante su gobierno se promulgó la ley de nacionalización del cobre. Salvador Allende Gómez. En su mandato se creó en 1842 la Universidad de Chile. Manuel Gómez Prieto. Bajo su gobierno se promulgó el sufragio femenino completo. Gabriel González Videla. Durante su gobierno Chile dejó de ser neutral en la Segunda Guerra Mundial. Juan Antonio Ríos. En su gobierno se diseñó y desarrolló el Plan Transantiago. Ricardo Lagos Escobar. Bajo su mandato se inició la Guerra del Pacífico. Aníbal Pinto Garmenti. Durante su gobierno se firmó el Tratado de Paz Definitivo con Bolívar. Germán Riesco de Razoriza. Bajo su mandato se promulgó la Constitución de 1925. Arturo Alessandro Palma. Fue el primero en ostentar el cargo de Presidente de la República. Manuel Blanco Encalada. Bajo su gobierno se creó la Corfo. Pedro Aguirre Cerda. Bajo su mandato se introdujo el sistema de concesiones en las obras públicas. Eduardo Frei Ruiz Tagre. Durante su gobierno se inició la Gran Depresión de 1929. Carlos Ibañez del Campo. Bajo su gobierno ocurre el asesinato del ministro Diego Portales. José Joaquín Prieto. En su mandato se elaboró el informe rétile. Patricio Edwin Zonar.